Creo que lo he dicho, que no es el momento de celebrar el Congreso, sino de asumir responsabilidades políticas. Cada uno que lo interprete como quiera, pero creo que estoy diciendo claro, ¿no? Es que es el momento de asumir responsabilidades políticas. Miren, las últimas situaciones que ha vivido el partido, ustedes se imaginan cuando anteriores secretarios generales a Almunia, ¿no? ¿No? ¿Convocó un Congreso? ¿Rubalcama convocó un Congreso? Bueno, si tienen malos resultados electorales, si tienen unos resultados que son inasumibles, cuando la organización no puede... Ya no es cuestión de una persona, no es cuestión de un líder, no es cuestión de personas, es cuestión del partido. Y cuando lo que está en juego es ni más ni menos que el PSOE, las actuaciones que corresponden y que se lleven a cabo, se tienen que producir desde la generosidad hacia el partido, desde la solidaridad hacia el partido y desde el interés general hacia el partido, y no en la búsqueda de soluciones personales a los problemas o situaciones personales, sea de quien sea.